Teushi no Kamen, Kabuta Akuma Tachi, Boku ni Tema Deki, Shite Yuno-san, Seigi no Tame ni, Akuo Moro. Antes de iniciar con el tema del vídeo, debo decirles que la voz de Basil, ya ha sido confirmada y el actor encargado de dicho papel, es Oscar Rangel, de quien no conozco mucho acerca de sus trabajos. Aunque igual, son buenas noticias, y es posible que muy pronto se vaya revelando la voz de los otros personajes. A esto quiero agradecerle a Juan Manuel, por haberme informado del tema, pero no he hablado de ello, porque estaba ocupado en otro vídeo, asimismo, le doy gracias al dios Yancha, porque también me mantuvo informado sobre el tema. Bueno, sin más que agregar, empecemos. Sin duda, muchos saben que la transmisión de Dragon Ball Super en todos sus horarios fueron afectados, en donde solo Argentina y Chile, conservaban aún los capítulos de lunes a viernes tanto en la mañana, como en la noche. México fue el más afectado, ya que no tenía casi nada de Dragon Ball Super Ikai, teniendo muy pocas horas de emisión a la semana. Todo esto cambiará muy pronto, quiero que escuches bien, en caso de que te interese. El martes 2 de enero, teniendo en cuenta el horario de Colombia, Perú y Ecuador, el cual es tener Dragon Ball Super a las 11 de la mañana, y Dragon Ball ZK a las 13 horas con 30 minutos. Se volverán a transmitir los capítulos por Cartoon Network. Así que para los que aún quieren apoyar los primeros capítulos, en el 2018 a parecer tendremos nuevamente Dragon Ball Super en sus horarios normales, añadiendo Dragon Ball ZK, que es del agrado de muchos fans. Pero no sé si esto también sea para México, es posible que sí, aunque eso está por verse. Añadiendo algo de esperanzas, es posible que el doblaje, con los capítulos que aún no se han estrenado, regresen para el mes de abril o mayo, eso no está confirmado del todo, pero teniendo en cuenta la retransmisión de los capítulos para el mes de enero, se puede dar esta gran posibilidad. Además como les dije, es posible que se transmita el torneo de poder en dos partes, una hasta el capítulo 96, y la otra con todos los que faltarían por doblar, debido al tema del Blu-ray. Bueno queridos suscriptores, las buenas noticias han sido pocas, pero en cuanto se vaya teniendo más información, no dudes en que te lo estaré informando, no seré el primero, pero si el que te lo informe sin tanto suspenso. En caso de que quieras verificar la información, en la descripción del vídeo, te estaré dejando el enlace de la información. Y ya para finalizar, si tienes una opinión más que agregar, recuerda compartírmela en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.